Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te dejo el enlace al canal principal en la cajita de descripción para que te suscribas también, porque te va a encantar. Bueno, ¿tendremos que hablar sobre el pedazo de ostión que le ha soltado Will Smith a Chris Rock en los Oscars? Digo yo, tendremos que hablar, porque yo estoy living con este tema todo el día, eh. A ver, gala de los Oscars. Está el cómico Chris Rock haciendo su espectáculo, su monólogo, encima del escenario. Ya se había metido anteriormente con Penélope Cruz, y bueno, había hecho chistes, la gente riéndose, jajaja. Digamos que los monólogos de este hombre normalmente se basan en meterse un poquito con la gente que está allí presente, ¿vale? Con diversos actores y actrices, pues bueno, un poquito ridiculizándolos. Tengo que decir que esto de meterse con la gente no es exclusivo de este cómico, sino que, no sé si alguna vez habréis sido algún monólogo, yo suelo oír bastante. Y esto es algo habitual, quiero decir, los monologuistas interactúan con la gente que está allí presente y normalmente suelen hacer, suelen ridiculizar a alguna persona, ¿vale? Como que la toman con uno y pues te ridiculizan. Tú cuando vas allí ya sabes que estás formando parte de ese juego. Sí que es verdad que una cosa es hacer una broma o ponerte así un poquito en una situación comprometida o meterse un poquito contigo y otra cosa ya es atacar con un tema que a lo mejor a esa persona le duele. Entonces, para poneros en contexto, Jada Prikett, que es, disculpadme si no lo pronuncio bien, que es actriz también y mujer de Will Smith, ella tiene alopecia y trata un poco de ayudar en sus redes sociales, pues a las mujeres que tienen el mismo problema. Tengo que decir que la alopecia en la mujer y en el hombre es algo que puede mermar muchísimo tu autoestima y te puede llevar verdaderamente a padecer una depresión. Quiero decir con toda esta aclaración que entiendo, ¿vale? Que una persona que sufre alopecia pueda recibir de mal agrado los chistes que puedan hacer sobre su pérdida de pelo. Entonces, pues ¿qué pasó? Pues que Chris Rock en los Oscars se metió e hizo un chiste sobre la alopecia de Jada y la comparó con la teniente O'Neill. Jada, I love you. G.I. Jane 2. Can't wait to see it. ¿All right? Que repito, entiendo que a ella la haya sentado fatal y supongo que lo habrá pasado pues muy mal por este tema, ¿no? Entonces Will ve la cara que está poniendo su mujer y en un alarde de, yo creo que, defender a su mujer públicamente, se levanta de la silla, se va caminando hacia el escenario y le suelta un bofetón. Con la mano abierta a Chris, vamos, le cruza la cara. ¡Oh, wow! ¡Wow! Claro, en ese momento, the show much go on, o sea, el espectáculo debe continuar. Y Chris, en ese momento, hace un poco como, wow, Will Smith me acaba de dar una opción, ¿sabéis? Y claro, la gente del público, hubo gente que se quedó como sorprendida, en plan, ostras, que acaba de pasar. Y otras personas, yo creo que pensaron que formaba parte del espectáculo. Y los hijos de Will Smith, también, el hijo, si no me equivoco, también puso un comentario en plan, así es como nosotros hacemos las cosas. El caso que Will Smith se vuelva a su asiento y desde su asiento le grita a Chris Rock, no se te ocurra volver a poner el nombre de mi mujer en tu fucking boca. O algo así dijo. Y se lo repitió una segunda vez, ¿eh? No se te ocurra poner el nombre de mi mujer en tu boca. Y claro, el otro ya se quedó un poco así flipado, en plan, que acaba de pasar, y le dice, vale, de acuerdo, no más bromas sobre tu mujer. Y claro, pues esto ha generado mucha polémica, porque claro, hay gente que dice, no, es que si a mi mujer le llegan a hacer esto, pues yo también me levanto y le meto un bofetón. No, es que ya está bien, es que las bromas tienen un límite. Luego hay gente que dice, a ver, vamos a ver, que estás en medio de una gala de los Oscars, que no puedes coger y de repente levantarte y pegarle un bofetón a una persona y quedarte tan ancho, ¿no? ¿Qué es lo que opino yo? Luego, hay bromas que te pueden sentar como el culo, te pueden sentar fatal, y tú en un momento dado puedes pensar, es que se merece, es que se merecería que me levantase y le agarrase de los pelos. Otra cosa es que lo vayas a hacer. Yo desde luego, desde aquí, no puedo apoyar la violencia. O sea, no podemos lanzar ese mensaje de, sí, venga, vamos a ir a solucionar las cosas repartiendo hostias por ahí. ¿Qué es lo que hubiese hecho yo? Yo creo que lo que hizo Will después del bofetón, de gritarle desde el asiento no se te ocurra volver a mencionar a mi mujer, yo creo que eso para mí hubiese sido lo más acertado. ¿Sabes? En ese momento, cortarle, cortarle la bromita de las narices y decirle ni se te ocurra volver a mencionar a mi mujer. Y ahí la broma se hubiese cortado y no hubiera hecho falta. Cojo y le meto un bofetón a otro tío. Yo no sé, pero a mí me da que pensar esto. Yo creo que ahí había algo más detrás. Porque no era la primera vez que Chris Rock recurría a meterse con la mujer de Will Smith, con Jada Prikett, pues para hacerle bromas de mal gusto, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento en el que dices, venga, te aguanto una, te aguanto dos, te aguanto tres. Ya estaría bien, ¿no? La broma. Pero por lo visto dicen que Prikett pudo tener pues un romance con Chris. Ya sabéis que la relación entre Will Smith y Jada, pues es una relación abierta, ¿vale? No siempre fue una relación abierta. Realmente Will Smith lo pasó muy mal, ya que Jada, pues estuvo liada con un cantante amigo de su hijo. Por lo cual Will lo pasó muy mal, este romance duró mucho tiempo, hasta que al final este muchacho dejó a Jada y bueno, pues por lo visto, pues ella pudo solucionar los problemas con su marido y decidieron abrir la relación para que, pues bueno, para que cada uno pudiese estar a nivel sexual, digamos, con otras personas, pero ellos seguir unidos en su matrimonio por el afecto que se tienen mutuamente, ¿no? Mirad, la noticia es de la ABC y dice El romance entre la mujer de Will Smith y Chris Rock que habría desencadenado la pelea. Will Smith y Chris Rock se conocen desde hace más de 27 años. Eran los dos jóvenes cuando coincidieron en la serie El Príncipe de Bel Air Y si no han pasado más tiempo juntos en la última década ha sido porque Chris y Jada, que rodaron las tres películas de Madagascar juntos, se hicieron íntimos amigos. Aquí habla de íntimos amigos pero con Rintintín, ¿sabéis? Dice que los rumores de infidelidad surgieron durante la promoción de la película y parece ser que había mucha química entre Rock y Jada. Entonces aquí dicen que, a ver, que estos son rumores, ¿vale? Que tampoco hay nada confirmado. Pero sí está confirmado el romance entre Jada porque ella misma lo reconoció y este cantante, amigo de su hijo, que si será, es que no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Eso sí que lo confirmó ella misma, además delante de Will Smith en su propio programa. ¡Qué bizarro todo, eh! Pero bueno, quiero decir que, por lo visto, pues el pique podría venir de hace tiempo. Entonces, pues bueno, pues Chris viene haciendo estas cosas de meterse con Jada públicamente. En fin, amiguetes, no sé. Dejadlo en los comentarios a ver qué opináis acerca de este tema. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!